¡Qué bonito! Me gusta mucho este tema Y hoy totalmente en vivo Así dice más o menos Hoy vi el amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma Que antes me veía Ya entendí que esta guerra La tengo perdida ¡Mira, manzalí, la mente es arriba! Las manos de arriba De izquierda, derecha De izquierda, derecha De izquierda, derecha Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí Que con otro está haciendo Su vida Y le digo que quiero Que sea feliz Les mentiría Confusión De ella le tengo amor Y a este le tengo Envidia ¡Y arriba en América! ¡Uuuu! 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 ¿De quién? ¡Uuuu! 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 En el espectáculo número one ¡Uuuu! ¡Uuuu! Bailamos, bailamos, bailamos Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas Que por dentro estoy Durando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que esté pidiéndole consejos Es lo que estoy tomando Estoy durando Es que se están desnoblando Los sentimientos no son lágrimas De llanto Si de pronto alguien le quitó un mal Deje que yo les cuente la historia Que seguramente después que les cuente Ya no se va a ser tejado ¿Qué haces, señorito? Tan feliz como Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Y les digo que quiero que sea feliz Me diría Con tu chonera le tengo amor Y a ese le tengo envidia Ya ves una cosa Cada día que pasa Te extraño Más Y más Y más Mi amor Siempre bajo la marca Yo me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Y les digo que quiero que sea feliz Y les bendiría Con tu chonera le tengo amor Y a ese le tengo envidia Cómo sufro Cómo no te hacen suje de las mujeres Pero así las amamos Y él Oye, te voy Y él Oye, te voy De su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí Que esta guerra la tengo perdida Si llama la muerte en su vida Solicítenlo En la hospital caliente Y en su julio vamos a pregar Saluditos de este lado Hay saludos para los llorarás Con fin llorarás De este lado Así que no sonar La gente contenta